Hola, somos Second, tengo aquí a Jorge, yo soy Sean, somos un grupo de Murcia que llevamos un montón de años tocando y bueno, nos movemos dentro del panorama de los festivales indie y nuestra música pues tiene todo tipo de historias, desde rock, pop, el mismo indie, así que pues un estilo muy variado y muy fuerte, con mucha fuerza en directo. Ha sido un periodo bastante largo, nos ha dado tiempo a evolucionar de todo tipo de sonidos, desde un pop más frío al principio, cantábamos en inglés también, a lo que hacemos ahora, que bueno, tampoco sabría cómo definirlo exactamente, pero lo que sí que mantenemos es la ilusión que teníamos al comienzo, cuando estábamos ahí en el local de ensayo, preparando canciones, es cierto que toda esta movida se ha despertado o tiene más repercusión desde hace unos años, el tema indie, pero bueno, llevamos muchísimo tiempo moviéndonos y bueno, hacemos música que es escuchada por gente que quiere algo más, letras que despiertan ciertos sentimientos o ciertas emociones en el oyente. Bueno, pues ha sido un trabajo, realmente es un viaje que te lleva a experimentar pues diversas sensaciones en el cual pues uno va aprendiendo y donde también, aparte de disfrutar y de experimentar distintas cosas, pues al final se queda uno con una sensación bastante positiva. Ha sido un disco en el que, bueno, pues nos hemos dejado el alma porque también volvíamos nosotros a ser independientes como éramos al principio, rompimos nuestro contrato con Warner y entonces lo hemos hecho todo de una forma mucho más artesanal, más casera y bueno, pues ha tenido una connotación para nosotros quizá de unión y una connotación positiva, de volver a tomar las riendas de todo tu trabajo, tanto musical como no musicalmente. No, el tema del crowdfunding es una cosa que queríamos hacer de hace tiempo, hace varios discos que lo teníamos en mente y bueno, ha sido así en viaje iniciático, no creo que vaya a ser así en el futuro, ha sido algo que hemos probado pero que no creo que se repita y bueno, es una experiencia muy bonita también, el tener a la gente que te sigue desde hace tanto tiempo y de una forma tan real, porque nuestro público se va enganchando concierto a concierto, teniéndolos ahí apoyando nuestra música y apoyando este proyecto con una comunicación muy fluida con ellos a través de mails, les contábamos todo lo que estábamos haciendo y bueno, también eran parte de todo y le dábamos exclusivas, ¿no? De hecho la edición para los que participaban en el crowdfunding es una edición especial, un poco más cuidada en diseño, una caja con una edición especial y yo creo que ha sido una experiencia muy positiva pero bueno, creo que en el futuro pues hay que ir avanzando, haciendo otras cosas hemos hecho en toda la carrera discos autoproducidos, con discográficas independientes, con Warner como decía antes Jorge y crowdfunding ha sido otra experiencia más. Bueno, la verdad es que Juan Antonio ya estuvimos haciendo con él el disco en directo, 15 y es una persona muy cercana a nosotros, nos comprende perfectamente y era una persona que podía estar desde el principio y le apetecía mucho estar en lo que era el proceso de creación de las canciones, con lo que pues fue algo divertido, natural y fue surgiendo todo de una forma muy espontánea y la verdad que el resultado está ahí, yo creo que son canciones que este disco está dando mucha guerra y creo que va a dar mucha más, creo que va a ser un disco que va a ser muy importante en la carrera de SECON. Bueno, como siempre nosotros somos un grupo de directo, nos hemos definido así desde nuestro inicio y es lo que nos gusta, es nuestro sitio natural. Sí que es lo mismo, este disco tiene unas canciones que son muy sentidas pero al mismo tiempo mueven, ¿no? Dentro de lo que es el espectáculo del directo hace que la gente abajo se mueva. Entonces pues, bueno, dentro de la diferencia como la pregunta con respecto a lo anterior es un poco más de fuerza y un poco más de emoción, vamos, pero intentando crecer, ¿no? Disco a disco y concierto a concierto. Nos abrazamos ahí al principio para que salga todo bien, alguno hace algún calentamiento, yo de las cuerdas vocales y... Estirar un poco. Estiramos un poco y tal para que no nos dé ningún tirón. Pues nos gusta movernos en los conciertos, encima de las tablas y bueno, ningún ritual, no hacemos nada especial ni nada raro tampoco, ¿no? Bueno, nada, que encantado de estar aquí en Alcira. Estuvimos hace unos años en el Q Festival, que era un festival que se hacía benéfico y ya pues encantado de volver aquí después de todos estos años y encima con compañeros como Miss Cafeína o Elefantes. Así que vamos a disfrutar mucho y esperamos que la gente de aquí de Alcira y de toda Valencia, que siempre lo recibe con mucho cariño, también disfrute. Desde aquella habitación, desde aquel rincón tan exquisito, lanzamos un mensaje para todo el universo. A través de aquel calor, yo me transmito al exterior. Por tus gestos en tu arte, por los nuestros, en tu forma de entenderlo.